Bienvenidos a la Iglesia de la Nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista, misionero al mundo hispano. Y hoy tengo un mensaje muy interesante y también muy importante. Es un mensaje que he preparado hoy, pero había una semana o dos semanas atrás que hablé con otro pastor. Y el otro pastor estaba hablando, y él decía, hay tres cosas que sabemos. Y mientras que él dijo así, yo apunté después. Son buenos puntos. Entonces este mensaje en realidad vino de lo que él dijo, ¿verdad? Y quiero decir gracias a él. Gracias, Deina, ¿verdad? Por lo que has dicho. Pero es mi mensaje que he preparado. Espero que sea una bendición, ¿verdad? Que puede ser algo que tú puedes usar en alcanzar los perdidos con el Evangelio de Cristo. Y si tú eres un cristiano, espero que pueda crecer aún más su fe por medio de lo que voy a enseñar y presentar hoy. Hay muchos hoy en día que no creen que la Biblia es la verdad, no creen que la Biblia es de Dios. Muchas veces desde que comencé mi ministerio de la edad de 18 años, fui salvo de 18 años y recuerdo que aún después, en diciembre o algo, estuve predicando en la calle. Y la Biblia dice así. Entonces desde la edad de 18, he predicado a otros. Tengo 41 años hoy, ¿verdad? Pero muchos años predicando. Pero mientras que estuve predicando, siempre escucho de mucha gente que me dicen, Ah, la Biblia no es de Dios. Estaba escrito de los hombres. Es un libro escrito de hombres, me dicen. Y yo digo, Ah, no, la Biblia no fue escrito de hombres. Dios escribió la palabra de Dios. Usó a los hombres, sí, escribir. Pero escribir sus palabras de Dios, no las palabras de los hombres. Pero muchos hoy en día piensan, Ah, la Biblia es un libro de hombres y por esto no es nada. No queremos leerlo ni nada. Y qué triste, porque muchos que dicen así, siguen a los hombres. Y otros libros de otros hombres. La mayoría que dicen así son comunistas. ¿Y quiénes son los comunistas? Nada más que satanistas. Comunismo comenzó con Karl Marx. Karl Marx escribió un libro. Y muchos siguen al libro de él y siguen al comunismo. ¿Por qué? Porque siguen el libro de un hombre. Y dicen, Ah, la Biblia es de los hombres. Ok, ¿por qué no lees entonces? No, es porque ellos son mentirosos. No quieren nada de Dios. Karl Marx pertenecía a la iglesia de Satanás. Era un hombre muy malo. No quería nada de Dios. Y el comunismo también es doctrina de Lucifer. Y la enseñanza del comunismo hoy es en contra de la Biblia. Hay que buscar la predicación que hice hace poco. ¿La corrección política o la corrección bíblica? Es un sermón pasado. Puedes hallar en la iglesia de la nube.com, en los sermones pasados. Pero muchos hoy en día no quieren a la Biblia. Pero no existe en el mundo un libro como la Biblia. La Biblia es un libro supernatural. La Biblia es un libro milagroso, podemos decir. Es un milagro la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un libro buenísimo. Que muestra en sí mismo, sí mismo. Que no fue escrito de los hombres. Entonces, quiero darte tres puntos de cómo sabemos que la Biblia es la verdad. Porque muchos hoy en día dicen, no, la Biblia no es la verdad, es de los hombres. Ok, vamos a ver de la Biblia misma de quién es. ¿Los hombres o de Dios? Después vamos a ver a Jesucristo. Y después miraremos al pueblo de Cristo. Y estas tres cosas nos van a probar que la Biblia sí es de Dios y no de los hombres. Comenzamos con 2 Timoteo 3.16. Y tengo que tener mi Biblia en español, disculpe. Acabo de predicar en inglés, ¿verdad? Y tuve todavía aquí mi Biblia en inglés. Pero 2 Timoteo 3.16. Y 2 Timoteo 3.16 nos dice algo importante y interesante. Toda escritura, ¿qué es la escritura? Este libro. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, toda la Biblia es dada por inspiración de Dios. Dios es el esperado. Y Dios habló sus palabras inspiradas. Algunos quieren decir, no, no, los hombres fueron inspirados. Entonces los hombres inspirados escribieron la palabra de Dios. Pero así no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios habló sus palabras inspiradas por medio de la boca del hombre. Vamos a 2 Pedro 1.20 y 21. 2 Pedro 1.20 y 21. Y este es muy importante. Yo uso la Biblia que se llama la Valera 1602 purificada. Es la Biblia más cerca a la King James en inglés. ¿Por qué uso esto? Porque este versículo que voy a leer debe estar lo mismo con la King James. Porque si no, es una mentira. Y hay muchas versiones de la Biblia que han cambiado la palabra de Dios. Y por esto enseñan una doctrina falsa. Pero aquí dice en 2 Pedro 1.20. Dice así. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Entonces lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? 21. 21. Porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombres. Mas los santos hombres de Dios hablaron, oye bien, siendo movidos por el Espíritu Santo. Muchos otros libros que dicen que son Biblias. Otras Biblias cambian la palabra movidos. Algunos dicen guiados. Mentira. Movidos debe decir. Porque la King James dice movidos. ¿Qué fue movido? La boca. Entonces lo que pasó aquí según la palabra de Dios es. Dios mismo habló por medio de la boca de la profeta. Hablando las palabras inspiradas de Dios. Pero si cambiamos. Mas los hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Podemos cambiar la doctrina. Los hombres inspirados fueron guiados a escribir sus propias palabras inspiradas. ¿Mande? ¿Cómo? Los herejes. Los heríticos. Los que no creen en la Biblia que es de Dios. Dicen que los hombres fueron inspirados. Y por esto los hombres fueron inspirados de Dios a escribir sus propias palabras. Pero la Biblia correcta nos enseña que Dios es el que inspiró su palabra. Y Dios habló su palabra inspirada. Y movió la boca de los hombres santos. Entonces, ¿es un libro de los hombres? Claro que no. Es un libro de Dios. Y Dios habló sus palabras inspiradas por medio de los hombres. Y fueron escritos. Por ejemplo, muchos me dicen, la Biblia es un libro de los hombres y no de Dios. Y me gusta preguntar, y si usted escribe un libro usando una computadora, y ya está terminado su libro y imprimido, ¿quién escribió el libro? ¿Usted o Hewlett Packard? ¿Quién escribió el libro? ¿Usted o la computadora? Me dicen, pues yo escribí, soy el autor. Y yo digo, entonces, ¿por qué dice lo mismo con la Biblia? Dios es el autor de la Biblia. Y Dios usó los hombres como su computadora o su forma de ponerlo en papel. ¿Entiendes? Los hombres fueron el instrumento que Dios usó darnos su palabra. Y por esto, el autor de la Biblia es Dios. Igual que el autor de tu libro es usted, por medio de usar un instrumento, la computadora. ¿Ve? Entonces, la Biblia misma dice que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y las palabras son palabras habladas de hombres en que sus bocas fueran movidas. Escribir y hablar las palabras inspiradas de Dios. La Biblia, entonces, es el libro de Dios. Inspirado de Dios. Dios inspiró sus palabras. No inspiró a los hombres. Inspiró a las palabras y osó a los hombres hablar sus palabras inspiradas. Por esto, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios de sí mismo? Juan 17, 17 dice que es la verdad. Y aquí voy a poner, ¿cómo podemos saber que la palabra de Dios es la verdad? Por leer el libro mismo. ¿Qué es el testimonio? ¿O qué testifica la Biblia de sí mismo? La Biblia dice que es de Dios. Y nos enseña de dónde viene la palabra de Dios. Por medio de la boca de hombres santos. Hablando las palabras inspiradas de Dios. Entonces, ¿quién es el autor? Dios. Aquí dice Juan 17, 17. Santificarlos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿la palabra de Dios es qué? Es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque la Biblia misma dice que es verdad. Ah, pero no lo creo. Ok, la Biblia dice que si uno es ignorante, que sea ignorante todavía. Pero si quieres la verdad, la verdad es que la Biblia es correcta. La Biblia es la verdad. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como ahí es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Entonces, aquí este versículo dice que no es de los hombres, pero en verdad es la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos que dicen, no, la Biblia está escrita de los hombres, ¿quiénes son? Menterosos, ignorantes, gente que no saben de lo que dicen, porque la Biblia misma dice, es la palabra de Dios, no de los hombres. Hebreos, Hebreos 4.12 La palabra de Dios, entonces, es supernatural, es un libro, no hay otro libro igual que la Biblia. No existe ningún otro libro en el mundo que es como este libro, porque este libro es de Dios. Y por esto es poderoso. Leímos en Hebreos 4.12 La palabra de Dios es como una espada, y como la verdad duele, ¡oh, no me digas la verdad! Así la palabra de Dios es, mire, la verdad es así. Y los que están perdidos dicen, ¡ay, no quiero, no quiero, no quiero! Pero tan poderoso es que puede penetrar. Versículo 13, no hay criatura alguna que no es manifiesta a su vista. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quien habla? Aquel es la Biblia, aquella, la palabra de Dios. Entonces, estamos desnudos y abiertas a los ojos de la Biblia. La Biblia juzga a nosotros. Nosotros podemos ver a Dios por medio de leer la Biblia. Y cuando leímos la Biblia, Dios mira a nosotros. Y sabe quienes somos. Quienes somos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas. Primero de Pedro 1, no quiero ir muy largo en punto 1, pero quiero que por lo menos puedas saber lo que la Biblia dice. Primero de Pedro 1, 23 dice, Siendo renacidos, no de semiente corruptible, sino de incorruptible. No por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. La palabra de Dios es tan poderoso que nos puede penetrar. Pero también la palabra de Dios es tan poderoso que nos puede salvar. La salvación solamente viene por medio de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay salvación. Entonces, aquellos que dicen, no, la Biblia no es de Dios, la Biblia es de los hombres, ¿qué hacen? A sí mismo. No quieran la salvación que Dios ofrece por medio de su palabra. Sin creer en la palabra de Dios no podemos ser salvos. Según la de Timoteo 2, 15, dice. 2, 15, perdón. 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Las palabras de Dios nos pueden dar sabiduría de cómo ser salvo. Entonces es tan importante entender que la Biblia es de Dios y no de los hombres. Pero muchos hoy en día quieren decir, no, la Biblia no es de Dios, es de los hombres. Pues mentira. Primero de Pedro, 1.23, hemos leído. 1.25 Más la palabra del Señor permanece por siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicado. El Evangelio. ¿De dónde viene el Evangelio? De la Biblia. Entonces sin la palabra de Dios no podemos ser salvos porque no tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y que fue sepultado según las palabras de Dios. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y dice que somos salvos si creímos en esto. Pero ¿cómo podemos creer en esto si no sabemos que la Biblia es la verdad? Si tenemos el pensamiento, no, la Biblia no es de Dios sino de los hombres, ¿quién puede ser salvo? Tienes que primero creer que la Biblia es de Dios. Y si uno lee la Biblia, la Biblia misma dice, son las palabras de Dios, no de los hombres. ¿Amén? Muy, 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 muy importante. Entonces la Biblia misma, este libro mismo dice que Dios lo escribió. No fue los hombres que escribió la Biblia. Si Dios usó los hombres como su instrumento a escribir sus palabras. Pero, fueron sus palabras, las palabras de Dios. Y otra cosa que quiero decir, antes que seguimos. La Biblia fue escrito durante 1600 años. Desde 1492 antes de Cristo, a 100 después de Cristo. Y fue escrito, por lo menos, Dios usó 40 hombres diferentes. Sin embargo, la Biblia está de acuerdo con sí mismo sin contradicción. ¿Cómo es posible? Si los hombres escribieron la Biblia, deben tener muchos errores, ¿verdad? ¿Y más que 40 hombres escribieron la Biblia? Entonces debe tener muchas diferencias, ¿verdad? Uno no está de acuerdo con el otro, pero no es así. Todo está de acuerdo. ¿Cómo puede ser? Solamente de Dios, las palabras de Dios. Otro versículo que quise decir también. Primero de Pedro 1, 10 y 11. Cuando escribieron los hombres las palabras de Dios, muchas veces ni sabían lo que estaban escribiendo. Por esto, tomaron la dictación, podemos decir. Estaban escribiendo, Dios dijo así. Y después leyeron, ¿y qué significa? Ni idea, no sé. ¿Cómo pudiera ser de los hombres cuando los hombres ni sabían lo que escribieron? Pero aquí en primero de Pedro 1, 10 leímos. De la cual salvación los profetas que profetizaron en la gracia que había de venir en vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Escudriñando cuando y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual antes daba testimonio de las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces, los profetas escribieron las palabras de Dios y muchas veces ni entendieron lo que escribieron. Y por esto dice, escudriñando cuando y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cuál es? Es un libro de profecía. Y nos dice que los profetas estaban profetizando de Cristo sin saberlo. Entonces, la Biblia es un libro de profecía. Habla de las cosas del futuro. Pero también es un libro de historia. De las cosas que ya han pasado. Con esto, vamos al punto número 2. ¿Cómo podemos saber que la palabra de Dios es la verdad? Por medio de mirar a Jesucristo. ¿Sabes qué? Hay gente en el mundo que dice, yo no creo en Jesucristo. Yo no creo. No importa. La verdad es que Él existió. Sí existía. Y tenemos un libro que habla de Él y lo que Él habló, lo que Él predicó cuando Él vivía aquí en la tierra. Y el calendario se basa en este hombre. Ya estamos en el año 2015, ano domini. Después del nacimiento de Cristo. Entonces, no importa si tú crees que existe Dios o no. Sí existe. Sí existía en la historia. Pero aún más, cuando vino el Señor Jesucristo, Él cumplió más que 354 profecías escritas de Él aquí en el Antiguo Testamento. Imagínense, más que 40 autores, podemos decir, o hombres, Cristo es el autor, hombres escribieron la Biblia a través de 1,600 años. Y mientras que ellos escribieron durante este tiempo, diferentes hombres hicieron profecías de uno que vino. Y en su vida, cuando él vino, cumplió 354 diferentes profecías de los hombres que escribieron. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó si había solo 10? Si había solo 10 profecías de Cristo a través de los siglos, y cumplió todos los 10, ¿cuánto es? 10 al 10 poder. ¿Qué significa? ¿Qué? Un trillón. Trillón. Entonces, no me gustan las matemáticas, ¿verdad? Pero miramos a esto, si había 10 solamente profecías, y Él cumplió los 10, tiene una chance entre un trillón que pudiera pasar esto. ¿Entiendes? Pero mire, no había 10. Había más que 300. Si había 50, 50 al 10 poder, es un número tan grande que casi no puedo apuntar. Y si tengo 300 profecías, 300 al poder de 10, en realidad es como infinity, podemos decir. Es imposible, imposible, que los hombres escribieron un libro, y varios hombres hablaron de un hombre en el futuro. Y dieron 354 profecías, y cumplió todos ellos. Es imposible que pudiera pasar esto por accidente. Entonces, prueba, que había un Dios que sabía, y escribió por medio de ellos. Aquí tengo 354 profecías en el Antiguo Testamento, que habló de Jesucristo, y cumplió Jesucristo cada uno. Esto viene de, according to the scriptures dot org. Tengo aquí, 355. ¿Cómo qué? Como uno dice, se vendió por tantos pedazos de plata. Y aquí, Judás vendió por cuantos piezas de plata. Dice que, que será matado como el Pascua. Cristo murió como nuestro Pascua. Muchas cosas que habla de Cristo. Como dijo David, una profecía en Salmos. Señor, Señor, ¿por qué me desamparás? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz? Las mismas palabras. Más que 300, 354 diferentes profecías dados, y cada uno cumplido aquí. Es imposible que pase esto, si no fuera de Dios. Y sabes qué, solamente son las profecías del Antiguo Testamento. Todavía en el Nuevo Testamento, hay más profecías de Jesucristo que todavía Él no había cumplido. Tenemos aquí, Milenio. Algunos dicen que 90% de las profecías del Antiguo Testamento, hablan del segundo venido de Cristo. O advenimiento. Entonces, hay muchas profecías todavía en el futuro que ha que cumplir el Señor Jesucristo. Este tiempo se llama la tribulación. Aquí está el rapto. Después del rapto, en este tiempo, hay profecías en la Biblia. Y entonces, también de Armagedón. Armagedón. Entonces, hay profecías en la Biblia futuros que han de, que tienen que venir. Entonces, toda la Biblia es un libro de profecía. Y miramos la profecía cumplida, 354, y sabemos que la Biblia es la verdad. Es un libro de Dios, no de los hombres. Porque es imposible, por puro accidente, que 40 diferentes hombres, escribiendo durante 1600 años, accidentemente, escribieron profecías que se cumplieron en un hombre, en la vida de un solo hombre. No era de Dios. Y hay más que mil profecías en el futuro, todavía que pertenecen a Jesucristo. Pero la gente dice, no, no creo en Jesucristo. No, Él no existió. Ok, si Él no existió, muéstrame sus, sus, bueno, algunos dicen así. Si Él no existió, y tú no puedes probar que Él existió, porque tú no puedes mostrarme sus huesos. Ah, entonces, necesito probar que Cristo vivía por mostrar sus huesos. ¿De qué hablas? Sabemos que no hay huesos porque Él resucitó. Entonces, nunca hemos descubierto los huesos de Cristo, y nunca descubriremos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces, no podemos. Y esto es otra prueba que la Biblia es la verdad, porque no hay huesos de Cristo en la tierra. Cualquier otro hombre, o cualquier otro líder de una denominación o secta, su fundador, tú puedes buscar y hallar sus huesos. Buda, ahí están sus huesos. Mohammed, todos, todos, todos que comenzaron sus propias religiones. Confucius, ¿verdad? No sé cómo se llama él en español. Pero buscando a los huesos de Cristo, ¿dónde están? No están aquí. Probando otra vez que Él resucitó de los muertos. Y estamos salvos nosotros solamente por lo que Él hizo en la cruz. Él derramó su sangre para salvarnos. Interesante y aún importante. Sabemos que la Biblia es la verdad, porque la Biblia misma muestra que no es un libro de los hombres. Sabemos que la Biblia es la verdad, porque miramos a Jesús y las profecías de Él. Miramos que es imposible que un hombre o varios hombres, por accidente, puedan profetizar y que ha de venir exactamente lo que dijeron. El último es los judíos. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la verdad? Porque tenemos en este mundo gente que se llama judíos. ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué es la historia de los judíos? Bueno, antes de comenzar en esto, recuerdo una historia que leí años atrás y olvidé quién era. Era un rey o una reina. Pero una reina o un rey dijo, buscó a un erudito cristiano y dijo, ¿Cómo podemos saber si la Biblia es la verdad? Y este erudito sin pensar dijo, ah, esto es fácil. Sabemos que la Biblia es verdad por los judíos. Y dijo, ¿Cómo? No, que existen los judíos prueba que la Biblia es la verdad. Porque la Biblia habla de muchas naciones en el Antiguo Testamento. Y cada una de estas naciones ni existen hoy en día. Pero todavía existen los judíos. ¿Por qué es importante esto? Que existen los judíos. Vamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Es importante entender que Dios hizo promesas en la Biblia. Y estas promesas miramos hasta hoy en día que fueran cumplidas. Entonces, tiene que ser la verdad, la Biblia, si lo que Dios prometió se pasó. ¿Amén? ¿Y qué dice aquí? Génesis 12, 1 al 3. En Pedro el Señor había dicho a Abraham, Entonces, una promesa de Dios a Abraham, en que Dios bendicirá a todas las naciones del mundo. Y sabes qué, miramos, que Dios también hizo una promesa a su semilla. Y Cristo vino, Jesús vino de la semilla de Abraham. Y nosotros aquí, durante el tiempo de la iglesia, somos bendecidos por Jesucristo, quien vino de Abraham. Una promesa que Dios dio a Abraham. Pero oiga, oiga, oiga muy bien otra cosa. Génesis 13, 15. Dice, porque toda la tierra que ves le daré, y a ti y a tu siempre, a tu semiente, o semilla. Oiga lo que dice. Para siempre. Hay una promesa que Dios hizo a este hombre para siempre. ¿Cuál es la promesa? Dar una tierra a él, a su semilla o semiente. Bueno, ¿quiénes son los judíos? Los descendentes, o los que descendieron de Abraham. Y Dios quiso dar a ellos una tierra por y para siempre. Miramos en la Biblia la historia de los judíos. Reciban su tierra. Abraham después, con este que se llama Moisés, salieron de Egipto y recibieron su propia tierra. Pero andaban mal y fueron quitados de la tierra, bajo cautividad, esclavitud. Y después regresaron. Otra vez, un ciclo, otra vez, otra vez. Andaban bien, tenían su tierra. Andaron mal, fueron echados fuera. Y andaban bien. Otra vez, otra vez, recibieron la tierra, que era de ellos, hasta Cristo Jesús. Y después, en 70 después de Cristo, perdieron los judíos su tierra. Pero ¿sabes qué? Algo pasó en el año 1948. Todo este tiempo, los judíos vivían sin tierra. Esparcidos fueron. Pero un milagro, en 1948, regresaron los judíos otra vez a su propia tierra. Nunca en la historia del mundo ha pasado algo así. Tenemos los filisteos en el Antiguo Testamento, los jebuseos, los muchos diferentes tipos, los persianos, podemos decir. ¿Dónde están hoy en día? No existen. Pero después de casi dos mil años, un pueblo antiguo regresó y se hizo su propia nación. Esto es un milagro, pero fue una profecía de Dios. Mire a Isaías 66. Isaías 66 nos dice una cosa interesante. Y lo que quiero decir es que cuando entró otra vez los judíos en su tierra, esto prueba la promesa que Dios dio. Prueba que la Biblia es la verdad, porque la profecía que viene después, en los últimos días, es una profecía que habla de cuando los judíos están en su tierra. Algo va a pasar. ¿Y cómo pudiera pasar si no estaban en su propia tierra? Entonces, este es el principio que muestra que las profecías futuras tienen que pasar. Ahora, ¿qué dice Isaías 66, 8? ¿Quién oyó cosas semejantes? Pues, ¿quién oyó cosas semejantes de esto? Que una nación se hace después de dos mil años. Y dice, ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, ¿en cuánto Sion estuvo de parto, parió sus hijos? Una nación nacida en un año, en un día. Israel, después de casi dos mil años, otra vez nacida como una nación. Esto prueba que la Biblia es correcta porque Dios escogió a su pueblo Israel. Prometió preservarlos. Prometió odiar su tierra. Y ellos fueron desparcidos por casi dos mil años. Pero Dios, mostrando su gracia y amor, permitió a ellos regresar a su propia tierra. No creo en la Biblia, dicen algunos. Ajá, y entonces, ¿los judíos, puro accidente, que después de tanto tiempo regresaron a su tierra? ¿O fue de Dios? Tenía que ser de Dios porque en el futuro miramos muchas profecías aún más en la Biblia. Y no pueden cumplir estas profecías si no hubieran regresado a su tierra. Esto prueba, entonces, que la Biblia es de Dios. Algunos han dicho que la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para los judíos. Mientras que la Segunda Guerra Mundial preparó los judíos para su tierra. ¿Para qué? ¿Qué significa esto? Pues, la Primera Guerra Mundial, por medio de esto, los de Inglaterra ganaron la tierra que se llamaba Palestina. Y por medio de una declaración que se llama la Declaración de Balfour, Inglaterra dio a los judíos otra vez su tierra. Pero nadie quería ir. Muchos judíos, ¿por qué queremos ir a este lugar desierto? No, no, no quiero. Por esto, vino la Segunda Guerra Mundial. Y más que 6 millones de judíos fueron matados por Adolfo Hitler. Y muchos judíos, entonces, dijeron, es mejor que regresamos a nuestra tierra para que no seamos nosotros matados. Entonces, desde 1948 hasta hoy, de todas partes del mundo, muchos judíos han regresado a su propia tierra. Ahora, nosotros tenemos la Biblia King James, y tenemos la Biblia King James en una orden, o la Biblia en español en una orden. Está en orden de los libros. Pero el orden de los libros en la Biblia de los judíos, el antiguo de los judíos, es diferente. Y el último libro del Antiguo Testamento de los judíos, es Segundo de Crónicas. Y la última parte de Segundo de Crónicas, es un mandamiento a los judíos. Dice que ellos deben regresar. Aquí son las últimas palabras de Segundo de Crónicas 36, 23. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? El Señor, su Dios, sea con él, y suba, suba. La última cosa que lea un judío, en su propio libro, su Biblia, el Antiguo Testamento, al fin de leer, la última cosa que lea es, suba. ¿Qué significa? Hay que subir a Israel. Hay que regresar a su tierra. Es una montaña, ¿verdad? En que está ubicada Israel, o está ubicada Jerusalén. Y Dios dice, un mandamiento de Dios, suba, vaya, regresa a su tierra. Entonces los judíos están obedeciendo al Antiguo Testamento, regresando a su propia tierra. Y esto nos muestra que la Biblia es la verdad. ¿Qué más? Pues la verdad es que Dios no está terminado con los judíos. Voy a Romanos 11. Romanos capítulo 11, dice así. Oigan muy bien, que Dios no terminó. Algunos hoy en día enseñan que Dios sí terminó con los judíos. Pero esto no es la verdad. Los judíos, Dios tenía un plan, regresar, juda, con los judíos, trabajando con ellos, en la tribulación. Ahorita Dios está trabajando con los cristianos. Pero los cristianos saldrán al rapto. Y cuando salen los cristianos del rapto, después va el Señor hablando con los judíos, trabajando con los judíos. Por esto leímos en Romanos 11, versículo 25 y adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio, para que no seáis arrogantes en vuestros mismos, que la ceguidad en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Zeón el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, más en cuanto de la elección, son amados por causa de los padres. Entonces la Biblia está diciendo, ahora Dios trabaja con nosotros. Y los judíos están ciegos de Jesús. Hoy en día los judíos no creen en Jesucristo. Si tú quieres ir a Israel, la nación de Israel, y quieres hablar de Jesucristo, ellos dicen, no, 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 no escuchamos de Jesús aquí. No se permiten hablar de Jesús aquí en Israel. Ciegos porque no creen que Jesús es su Mesías. Pero cuando viene el rapto, la Biblia y la profecía nos enseña que los judíos regresarán eventualmente a Jesús. Serán abiertos sus ojos y aceptarán a su Mesías. Pero también en este tiempo será el anticristo. Y mientras que los judíos construyen su templo, otra vez, para acercar a Dios, también entra el anticristo. Esto vamos a ver. Hay profecías futuros que hablan de esto. Según el texto de la escena, y no pudiera pasar la profecía hasta que regresaron los judíos, pero ya han regresado los judíos. Ya está otra vez Israel como una nación. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es la verdad. Que todo está pasando, aconteciendo, como Dios dijo, que hay que acontecer. Según el Testamento 2, 3 y 4 dice, El que se pone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Aquí está la profecía del anticristo. Él dice que después del rapto en la tribulación, el anticristo va a sentarse en el templo de Dios, diciendo que Él es Dios. ¿Cómo puede pasar esto si no hay un templo? Todavía. Los judíos ya tienen todo preparado para construir de nuevo su templo en Israel. Y ellos tienen el plan de hacerlo. Pero tienen oposición de los muslimanes. Pero la Biblia dice que sí va a pasar. En nuestros días, en nuestra vida, vamos a ver que construyen el templo en Israel. Ahora, yo pienso que vamos a salir nosotros del rapto primero. Pero los judíos van a construir su templo. y algún día el anticristo vendrá y sentará ahí diciendo, yo soy Dios. Y que enseñe la Biblia que es la profecía que el anticristo será echado fuera por Jesús cuando Él regresa a la batalla de Armagedón. Y después, Cristo será sentado en su trono. Algunos dicen, mire, yo no entiendo cómo puede Dios permitir al anticristo un reino. Cuando el anticristo es malo, ¿por qué Dios quiere permitir al anticristo gobernar? Pues es una buena pregunta. Y, ¿sabes qué? Yo puedo contestarlo porque es fácil. La razón que Dios va a permitir al anticristo gobernar aquí es porque Dios tiene el plan venir aquí y destruir todos. Entonces, Dios va a permitir al anticristo tener su ejército para que todos están en un solo lugar. Y cuando están todos sus enemigos de Cristo en un solo lugar, ahí puedes matar a todos. Y cuando miramos, perdón, Satanás está usando la ONU, construir su reino. Y la mayoría de la gente en la ONU están en contra ¿de quién? De Israel, la nación. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo, su plan. Sofonías 3.8 Por tanto, esperadme, dice el Señor, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumado toda la tierra. El plan de Dios es permitir los malos de ONU, tomar control del mundo y estar en contra de Israel. Y la Biblia dice que tendrá un ejército de más que 200 millones de hombres y del norte van a subir, descender, y del sur van a subir, estar en contra de Jerusalén. Y cuando vienen todos ellos a Armagedón, regresará el Señor Jesucristo y matará a todos. Y después Cristo Jesús será sentado en su trono. El anticristo quiere sentar en el trono diciendo yo soy Dios y Dios dice no, yo soy Dios, mostrando quien es el Dios verdadero. Por esto leímos en Revelación 19 Hay mucha profecía en el futuro todavía que pertenece al Señor Jesucristo. Pero todo es de él gobernando en Jerusalén sobre su pueblo. Por esto tenían que regresar los judíos como una nación. Y en Revelación 19 14 dice Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Él es el Señor Jesucristo versículo 16 el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hará? Pues Cristo gobernará sobre la tierra por mil años. Y leímos de su nacimiento cuando fue nacido el Señor Jesucristo había una profecía. ¿Qué era? Lucas 1 31 Y aquí dije aquí que concibirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y de su reino no habrá fin. Una promesa dada a este hombre para siempre su semiente o su semilla tendrá la tierra. O aquí regresaron otra vez después de muchos años y ellos van a construir su templo el Anticristo los van a botar fuera pero Dios regresará y en este tiempo por mil años y aún por siempre dará Dios a ellos su tierra otra vez. La Biblia es un libro de profecía y yo no entiendo como un hombre puede decir no la Biblia no es la verdad. Cuando miramos a las noticias hoy en día hoy en día en las noticias ¿de qué hablan? Bueno hoy en Israel pasó esto y muchos de uno están combatiendo contra Israel y toda la historia está siguiendo la Biblia. Putin estaba estoy de acuerdo con Irán y Putin dice ya vamos a atacar a Israel pronto he escuchado el otro día hasta que no niegas que lo que está pasando en el mundo está poniendo emoción las cosas que van a pasar según la profecía de la Biblia. El otro día leí en la Biblia que dice que el río Tigres ¿verdad? dice en revelación que será secada para que puedan pasar los reyes del oeste. El otro día leí en las noticias que ya está seco el río Tigres exactamente como dice la Biblia será ya está ya está listo todo ya está trabajado todo el anticristo sólo falta el templo pero ya están los judíos ahí para construirlo y el otro día en las noticias leí que ya tienen todo listo los judíos para reconstruir su templo. Decir que la Biblia no es la verdad es mostrar su ignorancia es mostrar que está ciego y que no mires alrededor que todo lo que está pasando en el mundo está pasando con el propósito de comenzar una nueva orden mundial bajo el anticristo en que el ONU gobierna y quiere estar en contra de Israel todo está pasando como la Biblia dice según de estos solonescenses 2.7 yo no sé porque la gente no puede mirar wow la Biblia es la verdad porque la profecía ya empieza como dice la Biblia 2.7 dice porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente te hasta que sea quitado de en medio de el que ahora impide entonces será revelado aquel iniquo al cual el señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel cuya venida es según la operación de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos hablando del anticristo y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos te dije que la biblia es la verdad Dios nos dio la biblia para enseñarnos como podemos ser salvos por el evangelio pero dice que en estos últimos días cuando viene el anticristo serán muchos que no aman a la verdad y no reciben el amor de la verdad y no quieren ser salvos que pasará que pasará a aquellos 11 por tanto pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean en la mentira para que sean condenados todos que no creyeron a la verdad antes se complacieron en la injusticia la biblia dice que en estos últimos días la marca de la bestia será cuando viene el rapto y los cristianos salen todos los que están aquí en la tierra tienen que tomar la marca de la bestia en este reino de el del anticristo si uno toma la marca la biblia nos enseña en otros lugares que cuando regresa el señor jesucristo a remagedón todos los que tienen la marca de la bestia irán directamente al infierno que no hay salvación para los que rechacen al señor jesucristo y embrasan y aceptan al anticristo entonces cuando todo esto dicho yo quiero preguntar a los que están mirando esto que no son salvos si tú eres perdido y no quieres nada de cristo allí es donde vas a ir allí es su hogar por toda la eternidad como podemos saber que la biblia es la verdad pues tenemos la biblia misma que nos enseña este libro es de dios no de los hombres pero tú perdido dices no es de los hombres los hombres escribieron este libro de verdad entonces como pudieron escribir los hombres 354 profecías que ya pasaron en la vida de un hombre por puro accidente si no hubiera dios escribiendo por medio de ellos la verdad no se niegas no puedes negar que esto es casi imposible no es imposible es imposible pasar esto que hombres no desconocidos más que 40 escribieron de este hombre sin saber esto solamente las profecías del antiguo testamento hay más que mil profecías en el nuevo testamento que habla de las cosas que Cristo Jesús tiene que hacer en el futuro para mí la biblia es la verdad pero los judíos también nos muestra que Dios escribió la biblia porque Dios hizo una promesa a los judíos y está cumpliendo su promesa ya están en su tierra otra vez y cuando vendrá el Señor Jesucristo a Romedón estarán en la tierra por mil años más la pregunta es entonces donde irás usted cuando mueres tú me dices no, no todavía no creo nada de esto la biblia es un libro de los hombres ok nos vemos al juicio entonces nos vemos en el juicio pero quiero darte abertencia cuando tú mueres al instante que mueres despertarás en el infierno abrirás a sus ojos en el infierno mirando el fuego sintiendo el dolor diciendo oh no era la verdad la biblia y aunque que no crees ahora mismo que la biblia es la verdad algún día si tú vas a creer pero será demasiado tarde yo no quiero que nadie va al infierno tampoco el Señor Jesucristo por esto Él murió en la cruz Él murió para que nadie tenía que ir y tú puedes venir a Cristo y por medio de fe en su evangelio puedes ser salvo pero la pregunta es si quieres ser salvo todo depende en si tú amas la verdad con todo mi fuerza hoy he tratado enseñarle la evidencia que muestra que la biblia es la verdad ahora la decisión es suya que harás con Cristo Jesús si tú eres un cristiano gracias a Dios espero que esto fue algo que edificó fue algo que te ayudó mucho para alcanzar a los perdidos con la palabra de verdad y si tú eres un perdido espero que esto también abrió sus ojos para que tú pudieras ver que Dios es genuina que la biblia es de Dios espero que tú puedes recibir ahora mismo el Señor como su salvador gracias por ver este video y nos vemos el otro domingo en la iglesia de la nube punto com